¿Cuántos años lleva usted con este método de enseñanza? Bueno, yo en la profesional, mira, cuando estaba en el Yectaduncan no lo hice, porque tenía muchachos de tercer año, pero sí mis clases eran de mucho conversatorio, de mucho que ellos hagan, que ellos, y te estoy hablando de hace ya 21 años atrás. Mi clase es bastante alegre, bastante activa, también tengo mi equipo de sonido en los recreos, hacemos los parking, hacemos parking, oímos música, si se lo merecen, porque no todos se lo merecen, pero es una manera muy innata, así, así soy yo, loquita. Y yo me chercheo, yo vendo billetes también, ¿sabes? Yo tengo una libreta de billetes, yo vendo billetes de los nueve años, y yo vendo billetes. Ya tengo una chica que la vende, porque hay etapas, pero mi libreta se vende toda. Toda la vida yo he buscado, o sea, porque del ministerio yo no hubiera tenido ese carro que tengo allá afuera. ¿Me explico? Tenlo por seguro, yo he luchado demasiado, he trabajado demasiado, he recogido lata, le digo, me estudiante he vendido soda, he ido por ahí en las ferias vendiendo cutarra, checheritos, de todo, cuando tuve cinco años sin trabajo, he hecho cielo raso, he puesto piso, he tirado baldosa, he hecho lo que tú menos te imaginas, y tengo testigo de eso. Y es cierto que bailó por dinero. Sí, bailé por dinero cuando era de la música disco, que en la discoteca ofrecían 300, 400 dólares por bailar música disco, y siempre tuve la facilidad que ganaba, siempre los concursos me ganaba 500, pero con permiso de mis padres, porque desde chiquilla yo bailé, mi papá era músico, guitarrista, y eso yo lo llevo en la sangre. ¿Por qué la guachi? Se me quedaban como cinco niños en mi casa, en mi carro, y yo me los llevaba para la casa, que mi casa era una casa modesta, bien, bien modesta, y yo le decía, bueno, vamos a hacer un guachito, ¿ustedes les gusta el guachito? ¿Ustedes saben lo que es un guacho? Bueno, voy a hacer un guachito ahí, improvisado, de frijolito, de esto, y le hacía un guachito y le daba a esos cinco o seis niños que se quedaban conmigo, porque los papás no podían recogerlo a cierta hora, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Me lo llevo para la casa. Hacía esa obra de caridad. Entonces, una vez, ellos, cuando ya tenían hambre, cuando ya me decían guachi, guachi. Ellos me decían guachi por pedir, porque eran muy niños, tenían cinco y seis años, entonces nos hablaban muy bien. Se va a jubilar pronto, pero también se han hecho mejoras últimamente. ¿Mejoras? ¿Como cuáles? Vela, vela. Ya veo por dónde viene. Hice una pequeña abdominoplastía. Yo pesaba 130, ahora estoy pesando 114 libras, pero hago ejercicio seis veces a la semana, y me puse un poquito de relleno, un poquito. Se ven aceptables, ¿verdad? Se ven aceptables. No se ven como esas mujeres que se ponen 20.000 CC, pero hago ejercicio. ¿Cuántos CC se puso? Son 2.5. ¿Le ha comentado a los estudiantes el daño que pueden hacer las redes sociales? Sí, con la doctora Ender, la mamá de Erika Ender. Yo soy colaboradora de la doctora Ender, que trabaja ahí con nosotros. Ella es la doctora de cabecera de la escuela, pues se puede decir. Entonces, nosotros este año dimos tres seminarios de diferentes, y uno, el primero fue eso, las redes y la juventud, cómo afecta y todo lo demás. Y fue un lleno total. Y le vamos a ofrecer los micrófonos para que se despida, pues, de nuestros lectores. Le agradezco. Yo lo compro, ese es el único periódico que mi esposa compra. Esperanza, yo compro mi diario, yo soy económica. Y lo llevo porque yo le llevo a mis estudiantes siempre periódicos para que ellos lean. Eso es algo que yo, ahí, periódico, ahí está apresurado. Me siento orgullosa de ser panameña, siempre, 100%, y les agradezco una vez más por haberme traído a este medio de mi diario, que es muy bonito, y me gusta porque hago bastante crucigrama. Y me gusta. ¡Suscríbete al canal!